Y en Santa Marta, tres jóvenes fallecieron luego de sufrir un grave accidente de tránsito. Según las autoridades, los hechos ocurrieron durante piques ilegales en una importante vía de la ciudad. En la fotografía, aparecen los cuatro jóvenes entre los 18 y 20 años de edad, antes de hacer el pique en la avenida Libertador de Santa Marta. El accidente se produjo cuando al parecer a uno de los vehículos se le estalla una llanta y choca contra el poste a una alta velocidad. El resultado es de tres jóvenes muertos. Unos jóvenes de manera irresponsable salieron a hacer piques sobre una avenida principal de la ciudad. Perdieron el control, por eso de velocidad estalla una llanta, se presenta la colisión y tuvimos afortunadamente dos muertos en el sitio, dos heridos que fueron trasladados a clínica y ya uno de ellos falleció. Las autoridades aseguran que los controles a los piques se realizan a diario, pero que la irresponsabilidad lleva a resultados fatales. El distrito tiene unos controles muy exhaustivos en la ciudad, cerca de cinco o seis puntos de control con alcoholemias para estar identificando vehículos en mal estado, sin documentos, pero definitivamente la falta de cultura y responsabilidad de algunos actores está dando estos trágicos resultados. El cuarto ocupante de los vehículos se encuentra en estado de coma en la unidad de cuidados intensivos. Las autoridades dicen que intensificarán los operativos en varios puntos de la ciudad. Las autoridades dicen que intensifican los operativos en el lugar de la ciudad.